1, 2, 3 1, 2, 3 en esta parte el tobillo uno uno dos cambio tres un cambio uno uno dos tres cuatro un atacaste y él se defendió con otras técnicas la idea es que nadie se deja pegar siempre va a buscar una reacción entonces esta es una idea de una posible reacción de los humanos cuando alguien empuja para que me siga a vuestro mira esta suena cuando yo hago esto y digamos que falle me va a agarrar para que? para que me un cabezazo meterme un rodillazo entonces como yo se de Hukin Wins no me voy a dejar hacer eso como dice Hukin Wins que? 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 vamos saludo que? vamos vamos super importante se aclaró? si vamos la primera la primera la primera nos vemos nos vemos Gracias.